Con Donald Trump, la ultraderecha cubanoamericana está envalentonada. Hace unos días, los locales en Miami de la Alianza Martiana aparecían repletos de pintadas amenazantes. Este colectivo lucha contra las restricciones de viajes y de envío de remesas impuestas por la Casa Blanca. Max Lesnik, uno de sus líderes, dirigió la revista réplica cuyos locales volaron en pedazos por una bomba en el año 1981. En abril se realizará en La Habana el Congreso Mundial La Nación y la Inmigración y por todo el mundo se multiplican los encuentros entre migrantes y gobierno de la isla. Es la otra emigración cubana invisible para los medios.